Yo no lo quiero, no es que me luce, se me luce Yo no lo quiero, no es que me luce, se me luce Yo no lo quiero, no es que me luce Yo no lo quiero, no es que me luce Yo no lo quiero, no es que me luce Yo no lo quiero, no es que me luce Yo no lo quiero, no es que me luce Yo no lo quiero, no es que me luce Yo no lo quiero, no es que me luce Yo no es que me luce Yo no lo quiero, no es que me luce